¡Bienvenidos a la final del primer certamen Nova Era de guitarristas! Es un placer estar aquí de nuevo después de la experiencia de ayer, que nos lo pasamos muy bien. Y bueno, os quiero presentar a nuestro distinguido jurado, que lo tengo aquí a mi izquierda. Si consigo ver algo. No veo, mamá. Bueno, sé que por ahí está Jesús Fernández de Nova Era. Un aplauso para él, por favor. Tenemos también a Sete, no el Gibernau, no, Sete, de Tracción. Ahí, a Colibrí tenemos. Tenemos también a Rudi Gorosquieta. Y a Jorge Salán. Y bueno, pues sin más dilación, vamos a llamar al primero de los finalistas de sub-18, que es Iker. ¡Gracias! 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 Bueno, nuestro siguiente concursante, El pasante se llama Dani. ¿Dónde estás, Dani? Que no te veo. ¿Dónde estás, Dani? 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Muy bien. ¡Muy bien. Pues hasta aquí los tres finalistas. Sub-18. ¡Muy bien. Gracias por ver el video. ¡Muy bien. 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 Muy bien. ¡Muy bien. ¡Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Muy bien. Muy bien. ¡Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Muy bien. ¡Muy bien! Gracias a Pamplueno por recibirme tan bien, la verdad es un gustazo estar en esta ciudad y a toda la gente que ha venido hoy a vernos, a todos los guitarristas y sobre todo a estos guitarristas tan buenos que están tocando hoy aquí. Me gustaría presentar este tema que es de Dream Theater, se llama Metropolis Parte 1. Metropolis Parte 1 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 ¡Gracias! 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 Bueno, vamos con el último finalista. Se llama Adrián Saez de Albéniz. Bueno, hola a todos. No os veo a nadie. Pero, bueno, me gustaría decir un par de cosas antes de tocar. Y es básicamente que, bueno, hola. A los que no estuvisteis ayer, soy Adrián, encantado. Y me gustaría básicamente, pues, primero explicar la obra que voy a tocar, que se llama Guerrar en Caltear, que significa en euskera algo así como la cadena o las cadenas de la guerra. Y, nada, se divide en dos movimientos. El primero que trata de... Es una obra un poco descriptiva, programática, que intenta describir unos sucesos. Y en el primer movimiento trata de describir todo el comienzo de una guerra, como, pues, los cánticos de cómo los guerreros están yendo hacia la lucha, los tambores antes de comenzar, las trompetas justo antes de comenzar la batalla, la batalla y, pues, el posterior lamento y el llanto de los seres queridos y de los familiares por la gente caída. Y el segundo movimiento es lo contrario, es un canto a la belleza que se contrapone con el de la guerra, con toda la belleza que surge después de la guerra, cuando todo sale en paz y bien. Y, nada, por último solo quería volver a dar las gracias al certamen y decir que para mí el mayor premio es haber estado aquí, tocar, conocer gente que le gusta la guitarra, ver el buen rollo que hay y todo esto. Así que, nada, espero que haya una segunda edición de este certamen y veros ahí. Muchas gracias. 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 Bueno, quisiera decir que con esto terminamos una primera parte de lo que es la final senior. Y ahora va a comenzar una segunda parte en la cual pido la colaboración de John Huarte, compañero mío en Taken y en Rockstars y también tenemos aquí a Rupi de Bocanada. Un aplauso para ellos, por favor. Gracias. 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 Voy a llamar de nuevo a Rob Castillo. Esta prueba va a consistir en una prueba de improvisación sobre base de batería y bajo. ¡Muy bien! ¡Rob Castillo! ¡Gracias! 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 ¡Adriana! ¡Gracias! 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 Pido al jurado que pase por aquí. Vamos a deliberar. Y después del concierto de Jorge Salán y de Jay Waters, ¿no? Anunciaremos los ganadores, ¿de acuerdo? Lo que sí que vamos a hacer ahora mientras delibera el jurado es el sorteo de la guitarra. Así que Paxi, no sé si estás por ahí. Si eres tan amable de traerme los papelitos. ¡Gracias! 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 Este seguro... que está aquí. ¡51! ¿51? ¿Estás aquí? ¡Sí, señor! ¡51! ¡Sube aquí, sube aquí, sube aquí! ¿Tocas la guitarra? ¿No? Pues ahora no te quedan otros cojones hablando muy pronto. Un segundico. Voy a por ella. Una framus acústica. Una framus acústica. Y con esto... vamos a preparar... el concierto de Jorge Salán. ¡Gracias! 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 Me gustaría pedirle otra vez un fuerte aplauso para esta pedazo de banda... Jorge Salán e The Majesty James Rockers. también este aplauso fuera para Imagina Sten también por favor, un aplauso también agradecer a Salientala quiero por favor que suban los participantes su 18 por favor aquí me gustaría que los grupos del jurado esta vez van a ser Jesús Fernández de Nueva Era por favor y Colibrí ¿dónde estás? ven aquí a mall vais a ser los encargados de repartir las chuches los chuches sí, lo he mezclado lo he mezclado todo pero yo os ayudo a repartir no os preocupéis esto para mí lo otro para mí la suerte está echada y apuntada en tercera posición de este primer certamen sub 18 ¿vale? Nueva Era tenemos a Dani Corsino le hacemos entrega le hacemos entrega le hacemos entrega de un cable freezer cuerdas set de limpieza la capucha le vamos a meter algo aquí un pedal X7 un chorus ¿habéis traído saco? ¿eh? 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 decidme que sea decirte que ahora no solo vas a poder hacer cosas de guau con ese pedal sino que vas a poder hacer mucho, mucho, mucho más vale muy bien proseguimos por lo tanto vamos a hacerlo de esa manera tan tan por favor redoble de tambores ¿alguien sabe para hacer un redoble de tambores? ¿dónde está el baterista cuando se lo necesita? ¿eh? ¿eh? ¿bateo? ah no que estás con bocata jajaja hazme un redoble aquí voy a abusar el ganador o ganadora la persona o persona de este certamen tiene el certamen Nova Era sub 18 es Iker y en segunda posición ha quedado Anel por favor preparad las sacas me gustaría que la guitarra se la entregara a Jorge que es una pequeña parte del arsenal que te llevas hoy enhorabuena todo esto es para ti me gustaría por favor Dani sube aquí me gustaría que sacáis una foto a los tres es para mi de verdad un orgullo que los chavales se han batido ahí en duelo me han echado ganas valor y eso es lo que hace falta las nuevas generaciones empujen y arreen yo quiero llegar a ser como Bobby Kimball un señor ahí ya mayor y que me acompañen jóvenes ¿verdad? yo le interno por ejemplo muy bien ¿verdad? pueden retirarse con los sacos y llamo aquí por favor a los finalistas de el certamen en categoría senior por favor suban aquí me gustaría a Rudy si quieres acompañarnos ante los premios también se supone me lo tenía que saber ya pero me gusta revisar darle intrígulis al tema ah sí este vale en tercera posición lo que quiero decir que podría haber sido cualquiera incluso los que estuvieron ayer no los de él en tercera posición Adrián como ahora hacerle entrega de sus chuches John ¿estás por ahí? John ¿no estás? Jesús ¿me haces tú el redoble de tambores ahora? ¿no? o Colibri Colibri tiene pinta de bueno pues nada va a tener un corte de digestión redoble de tambores por favor el ganador del certamen senior de Nova Era Pamplona es Mateo por lo tanto en segunda posición tenemos a Ron Castillo y como digo ha habido mucho nivel y estoy muy orgulloso de cómo ha salido la cosa y a ver hasta el año que viene y vamos a entregarle las cosas coli coli pilla la guitarra por favor me gustaría que nos sacaremos unas una foto un momento y no gracias no 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 Enhorabuena y un aplauso para Rob Castillo. Y bueno, el primer premio se nos va a Zaragoza. Me gustaría que subieran los chavales del sub-18 y los miembros del jurado para sacarnos una fotografía del grupo. Eso, nos mezcláramos un poquillo aquí, ¿no? Y muchísimas gracias a todos por venir. Ha sido un placer. Música, maestro. Música, maestro. Música, maestro. Música, maestro. Música, maestro. Gracias por ver el video.